En el marco del Día de los Humedales, el pasado 2 de febrero, la concesionaria Huacán realizó una jornada de limpieza de manglares en la Laguna Macash, en el municipio de Isla Mujeres, involucrando a la sociedad en general con el objetivo de concientizar sobre la importancia y los cuidados necesarios para garantizar la protección de estos ecosistemas. Los humedales son parte fundamental de la humanidad, suministran y depuran el agua, garantizan la biodiversidad, además de ser barreras naturales frente al aumento del nivel del mar y contra el cambio climático. Huacán trabaja de manera enfocada en generar actividades para la conservación de la naturaleza y así garantizar la disponibilidad del vital líquido en el futuro y de los recursos naturales. Para Notivision, Osman Betancur.